El séptimo curso internacional de alimentación, enfermedad cardiovascular y cáncer, organizado por el programa de investigación de la Universidad de Talca, pretende analizar de manera relacional los factores de riesgo en dos jornadas, que se efectuarán a mediados de octubre en la Escuela de Medicina de Lautalca. Para participar, debes inscribirte al teléfono y correo electrónico que aparecen en pantalla. El valor de la inscripción es de 25.000 pesos. Tenemos un gran invitado extranjero español, que nos va a hacer una apuesta al día totalmente de vanguardia en estos temas. Así es que la plana de profesores invitados al curso es de muy buen nivel. Yo creo que es una oportunidad que no hay que perderse aquí en nuestra propia casa de estudio en Talca. ¡Gracias! ¡Gracias!